Que la canina no puede, que ya fueras a morir, a final en la guitarra, el vino lo ve a ti, que cantamos de villana, el camino más feliz, que empieza una serilana, que Dios te lo ve a suelir, aquella que cantó tu música, que habla de la orilla. Y tú verás, que es un ánima feliz, los mujeres en el camino, cuando mire para ti, cuando mire para las vivencias, a todos los hijos. Y tú verás, que es un ánima feliz, los mujeres en el camino, cuando mire para las vivencias, Cuando mire pa' la violencia, hasta por si no te quito. Cuando mire pa' la violencia, hasta por si no te quito. Cuando mire pa' la violencia, hasta por si no te quito. Cuando mire pa' la violencia, hasta por si no te quito. Si tu verdad, es un lágrima felicia, los mujeres del camino. Cuando mire pa' la violencia, hasta por si no te quito. Cuando mire pa' la violencia, hasta por si no te quito. Cuando mire pa' la violencia, hasta por si no te quito. Cuando mire pa' la violencia, hasta por si no te quito. Cuando mire pa' la violencia, hasta por si no te quito. Cuando mire pa' la violencia, hasta por si no te quito. Cuando mire pa' la violencia, hasta por si no te quito. Es un auténtico lujo esta noche conocer de primera mano los orígenes de la devoción de Santa María de la Rocina, como ya en el siglo XVII existió un sentimiento rociero en nuestra ciudad, en el puerto de Santa María. Esa nota significativa entre portuense y marriqueño vamos a conocer esta noche a través de vuestro prevenido. Pero aquí es mejor que otros rocieres, también marriqueños, perfecto conocedor del sentimiento rociero, y también con nuestra hermandad de Rocío y con muchas vivencias a sus espaldas para presentar a nuestro prevenido. Tiene la palabra, por tanto, Antonio José Garrido Romero, secretario de la hermandad de Villa María y de la Comisión. Señor José, cuando quieran, un aplauso para él. Reverendo y señor párrafo de San Joaquín, Capiz Capellán de la hermandad, reverendo señor Capellán de Camino, ilustrísimo señor diputado de la excelentísima Diputación Provincial de Cádiz y teniente alcalde del excelentísimo Ayuntamiento del puerto de Santa María, don Alfonso Jandón, ilustrísimo señor diputado de la excelentísima Diputación Provincial de Sevilla, don Francisco Díaz Murillo, hermano mayor de la muy antigua y real hermandad de nuestra señora de Rocío del puerto de Santa María, don Gonzalo Garaza Parra y miembro de la Junta de Gobierno, don Juan Márquez Fernández, presidente de mi querida Primera Real Imperial Pervorosa, ilustre y más antiguo hermandad de nuestra señora de Rocío de Villamatrique de la Comisión, ilustrísima señora presidenta del Consejo de Hermandades y Conferías del puerto de Santa María, a los pies de nuestra madre de Rocío, en este hermoso monasterio de San Miguel, quiero transmitiros a todos los rocieros el inmenso gozo que me embarga en estos instantes de ser el representador de tan ilustre pregoneta, don Juan Márquez Fernández, natural de Villamatrique de la Condesa, pueblo en el que se citaba esta linda letrilla desde los días pasados. Villamatrique primero a tu hermita se apresura, a contemplar tu hermosura y a ampliar tu protección, a que está de Siquepila y en la palma va detrás, Moguerza en lo que es rota y el gran puerto de la mano. Esta linda es una rociera, se viste de gala, para recibir al orador en la presente noche, nos va a pregonar el Rocío en esta villa del puerto de Santa María para la rompería del presente año. Don Juan Márquez Fernández, nuestro pregonero, es licenciado en filosofía y letras por la Universidad de Sevilla. Catedrático de Historia, presidente de la primera y más antigua hermandad de nuestra señora del Rocío, Villamatrique, primer presidente de la confraternidad de hermandades del Rocío de la Calafa, miembro de la Asociación Espériles de Profesores de Geografía e Historia de Andalucía y gran historiador del Rocío. En su persona, el historiador, se aúnen las tareas docentes e investigadoras, que concluyen en torno a la historia de nuestro pueblo andaluz, una de las pasiones más queridas del pueblo. Juan colabora, si promete, en publicaciones especializadas de la materia de historia, siendo de destacar su participación en el equipo de redacción de una magna obra, como es la gran enciclopedia de Andalucía. Otra obra importante suya es la historia de la Almanacá de la Santa Veracruz de Villamatrique de la Condesa, publicada por la excelentísima Diputación Provincial de Sevilla. Y hace unos meses dio la luz el promedio de Santa María de Gracia, de Villamatrique de la Condesa. Pero si Juan descuye a la administración histórica, donde luce más su estrella es el enestimamiento de los cielos. Porque hablar de Juan Márquez es hablar de Rocío, es no encontrar palabras para definir al amigo Rocío, el que ha recorrido tantos y tantos caminos hacia la Blanca Paloma junto a ti, enseñando, incluso con su silencio, lo que es el hacer el auténtico camino de Rocío. Durante todos los días del año, con su inapotable esfuerzo, con su ejemplo entusiasmado por todo lo que la Virgen de Rocío significa en su vida y en su obra. De su conocimiento e investigación profunda en el campo de la historia de Rocío, han salido y continúan naciendo gran cantidad de publicaciones, charlas en conferencias de un gran rigor y conciencioso estudio. No había tiempo de reseñar siquiera las múltiples publicaciones de Juan en todo tipo de revistas, periódicos y libros. Pero no puedo silenciar su obra común, el Rocío, fe y alegría de un pueblo, considerada como uno de origen literario sobre el lector del Rocío. No existe, sin embargo, mayor honor para él, me consta que ser presidente de la primera real imperial, ferebolosa y lúptima antigua hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Villamatrique de la Condesa, con todas las responsabilidades que yo comporte. Ha sido así mismo el primer presidente de la confraternidad de hermandades del Rocío de la Calaza, que componía más de 40 hermandades, un gran edificio espiritual de unión, de fraternidad cristiana y amor a las tradiciones del Rocío. Y finalmente mencionar su constante labor como pregonero incansado, dándonos a conocer con la noción de los lados, su experiencia inabarcable de rociero de fe, en cuyo interior se encierra un gran tesoro de caminos espirituales y poéticos, tras el vuelo de la palca paloma. Su voz de rociero y mariqueño se ha convertido ya en un rico continuado en toda la geografía mariana de Andalucía y de España, y de España entera, de más de 100 pregoneros. Y su voz de pregonero resonó con firmeza en la sierra de Santo Reino de Jaén, cuando nació su hermandad en el siglo, y en el 2007, cuando esta misma hermandad cumplía su 25º aniversario, volvió a encender los corazones de todos los romeros y herencias, y en Alcalada Real, su castillo de la mota fue destino de su verbo rociero. Luego fue Mala, la que insumisionada de Cristian Marimena, libró con la palabra de Juan, y la conmobrita maravilla se llenó del rocío con su voz, y hasta la marinera fue llorada llegó Juan, el rocío en la barca de su emoción más estreñada. Y Juan fue embajador del rocío en Almería, y las torres sustentadas de la califal Córdoba se contagiaron de fe rociera en la noche del primer pregón rociero de Córdoba. Lo mismo ocurrió en Granada, capital del reino nazarí, donde en una noche mágica, supo prestar los sentimientos árabes y cristianos con la más profunda fe rociera. En Belagazón, Juan viste privar al corazón de todo el Alcarafe al pregonar el 75 aniversario de la fundación de su hermandad rociera. Y las rodadas almenas de la Bucal y Regio de Bárez se llenaron de vítores y alabanza a la Virgen de la Rocina, lo mismo que hoy Baráquil, en la ciudad de los Cien Palacios, el gran puerto de Santa María. En Coria del Río, junto a la brilla del Pared Río de Antalucía, en Betis, al pregonar su poesía rociera, recordó sobrecogido la herencia coreana de su madre, Isabel Fernández, quien le enseñó a amar a su Virgen de Rocía. Hasta en todas ocasiones, Juan pregonó al rocío en la Coria de su antepasada, y en la vecina Puebla del Río, los sentimientos chicharreros se colmaron con Juan cuando recordó a un antepasado, rociero suyo, que fue quien fundó esa antigua hermandad de Rocío. En la ciudad de Sevilla, Juan ha pregonado en casi todas las hermandades rocieras de la ciudad, en Sevilla Sur, el Cero del Acre y la Magdalena, y en cada una de ellas supo cantar el amor que siente la muy mariana ciudad de Sevilla por la Virgen de Rocío. Hielo del rociberismo y adentrándose en la más profunda y antigua historia de Rocío, se fue a pregonar a Pila, la segunda hermandad en Antigualdad y a la palma del condado, la tercera, dejando en ambas corporaciones la constancia y recuerdos imborrables de la historia de Rocío. Inocos, patria del gran Rocío, unión y pabón, se emocionó con el cantar poético de este otro trovador marriqueño, que es Juan Márquez Fernández. Y en Armencilla, Antigualquería Árabe y Hacienda Rocío, ensalzó la virtud de todos sus rocieros peregrinos, y la rocibísima Gine se vistió de gala y le cantó como nadie a la Virgen de Rocío. Para recibir al pertenecer, y San Juan de la Palazza, coagreante el Castillo Mirador, enamoró su gallavete de Rocío, y Bormuco, Jardín del Calanado, desde su manta carafe, se emocionó a sí mismo con su entendido bebé. Boyillos de la habitación, que venera a su Virgen de Cuatubita, escogió a Juan para que acantase a las esencias de sus pensionarios de su hermandad los cielos. Caramona, Román y Mora, abrió su puerta de Sevilla para escuchar al tregonero, que invocó emocionado a su Vistita Virgen de Gracia, y arco de las fronteras y su historia de Rocío en su cálida palazza. Santipón, heredera de la Romana Itálica, se impregnó de Rocío bajo la sombra del monasterio de San Isidoro del Campo, y palpitó y se emocionó con el primer pregón los cielos de su hermandad. Y Gérmin y Guardián, del puerto de Sevilla, fue testigo del fervor de los cielos de Juan. Las arroceras armanigmas del Guadalquivir, que se infunda en la Isla Mayor, se abrieron para recibir el legado de la palabra de San Cristín que pregó. Y la colonia del ilustrado Bolavire abrió su corazón en Rocío, en el deseo de teleclinar como hermandad Rocío hacia la bendita aldea marina. En Sevilla, en la Iglesia de El Salvador, en la secundal Marcheta, en paterna del Campo de Tejada y en el gran puerto de Santa María, en el cincuentenario de su refundación como hermandad de Rocío, Juan emocionó a todos sus rocieros, impregnándolos de aromas marisminios en una inubitable conferencia rociera. Fuera de nuestra frontera andaluza, Juan ha pregonado y llevado a Rocío hasta las tierras levantinas de Valencia, aunándolo con la devoción a la vale de los desamparados, madre patrona y reina de la ciudad del Puebla. Y hasta la tierra de Aragón se fue Juan a pregonar en el santuario de Torrecidad a la reina de la marina. Además del rociero, Juan ha pregonado a la Semana Santa Izquierda de las Carritas de Pina, a la fiesta del Rosario de Carrión de los Cepes, a la de Santiago Apóstol del Narcázo, a la Virgen del Pilar de la Segunda Patrovia de San Pedro, a la exaltación de la Santa Cusa de Riva del Narcoye y a la Santa Veracúz de su Villamandique Natal. Este es el hombre y la gran persona que nos va a dirigir la palabra en esta noche. Espero y deseo que la escuchéis con toda la atención que él se merece. Mi voz se silencia para dar paso a don Juan Márquez Fernández, que nos va a introducir y nos va a hacer sentir las primeras emociones del rocío de la marisma y el camino. La primavera es pendiente por la bahía Soma y allá en la ancha marisma espera la blanca paloma. En la ciudad del puerto tus rocieros hermanos fundaron esta hermandad en otros tiempos lejanos. Con siete pueblos y villas, tocando gaita y tambor, el puerto de Santa María al rocío se marchó. Villa Manrique y Almonte, Pila, La Palma del Condado, Moder, Sanlúcar y Brota, al puerto han acompañado. De su mar y su maía cortó las flores más finas y se la ofreció diciendo, reina de las marismas. Y la Virgen del Rocío, que es paloma o mi blanca, vino volando hasta el puerto como su fe y esperanza. Y en lo alto se posó del sin pecado divino para que el puerto la llevara por senderos y caminos. Los ángeles y los santos, que desde el cielo lo vieron, bajaron precios a un puerto haciéndose rocieros. Seguro, Madre de Dios, que tanto amor y verbelo a ti se te puede dar tan solamente en el cielo que en nuestra tierra andaluza, pregonando señorío, el puerto le canta y reza a la Virgen del Rocío. Reverendo señor, don Guillermo Camacho de Greira, cura párroco de San Joaquín y capellán de esta querida hermandad del Rocío del puerto de Santa María. Reverendo señor, don Antonio Durán, capellán de Camino. Ilustrísimo señor, don Gonzalo Ganazza Parra, hermano mayor de la real y muy antigua hermandad de nuestra señora del Rocío del gran puerto de Santa María. Ilustrísimo señor, don Alonso Candón, diputado y teniente, alcalde de este ayuntamiento del puerto de Santa María. Ilustrísimo señor, don Francisco Díaz Morillo, diputado provincial de Sevilla. Ilustrísima corporación municipal del excelentísimo ayuntamiento del puerto de Santa María. Ilustrísima presidenta del Consejo de Hermandades y Cofradías del puerto de Santa María. Miembros de la Junta de Gobierno de esta querida hermandad del Rocío. Querido presentador y secretario, don Antonio José Garrido Romero. Representación de mi querida hermandad del Rocío de Villamanrique. Hermanos y hermanas rocieros de esta hermandad del puerto de Santa María. Señoras, señores, rocieros y amigos todos. Muchas gracias por el elogioso panegírico del presentador, don Antonio José Garrido Romero, secretario de mi hermandad del Rocío de Villamanrique, que yo agradezco de corazón, y para el que no tengo palabras, porque vienen de un gran rociero manriqueño, al que conozco desde que nació, y que en la actualidad ocupa los grosos cargos de secretario de la primera y más antigua hermandad del Rocío. Antonio José es un joven rociero manriqueño que ha sabido asimilar la sabiduría rociera que Villamanrique imprime en ese lugar tan cercano a la ermita del Rocío y posee además el doctorado rociero que concede los coches de la iglesia parroquial manriqueña para recibir a las hermandades. Y hoy tiene el orgullo, me consta que para él es un gran honor, de ser el secretario de su querida hermandad del Rocío, que con sabiduría y tacto desempeña ejemplarmente su acto cometido. Por todo esto, es para mí un gran honor que haya sido don José Antonio Garrido el que me haya presentado en esta noche inolvidable del pregón del puerto de Santa María. Gracias Antonio José por tus cariñosas palabras de presentación y por ese gran amor que sientes por el Rocío y por tu hermandad de Villamanrique. Que la blanca paloma de las marinas te siga bendiciendo para que continúes dedicándole los mejores días de su vida porque el empeño de verdad que merece la pena. Gracias, muchas gracias, querido y admirado secretario. Gracias de todo corazón también a don Gonzalo Canazza Parra, hermano mayor y entrañable amigo rociero, quien ha recibido de su padre esta gran herencia rociera y al que profeso un gran afecto y admiración y al que debo el inmenso honor de estar esta noche aquí entre todos vosotros pregonando el Rocío en esta mariana ciudad del puerto de Santa María. Pero yo quisiera presentarme ante todos vosotros sencillamente como un rociero marriqueño que ama y siente el Rocío sobre todas las cosas y que al que de mi más tierna infancia mis padres, buenos cristianos y mejores creyentes me enseñaron a querer y amar a la blanca paloma de las marismas como sólo los marriqueños saben hacer. Tengo pues, como único sabales, mi condición de marriqueño y el inmenso amor que mis padres me enseñaron a tenerle a la Virgen del Rocío. Espero que ella me ayude e ilumine para que este pregón del Rocío del puerto de Santa María llegue hasta lo más profundo de los corazones de todos vosotros, los buenos rocieros portuenses. Dejadme que en esta noche me quede absorto en el puerto mostrando franca mi alma y mi corazón abierto. Dejadme que yo pregone el Rocío con empeño que a mí me enseñó mi padre como a cualquier marriqueño. Dejadme que yo os cuente que del Rocío en su historia un cazador marriqueño allí encontró a la pastora y en esa marisma llana donde llevan los senderos la blanca paloma quiso ser la reina de los cielos. Dejadme que en esta noche sea también el carretero que conduzca esta hermandad por los caminos del sueño. Dejadme ser gentilela de veredas y caminos que guíe entre tinares el sin pecado divino. Dejadme que con mi voz que ahora surca los vientos pregone el Rocío en el puerto con pasión y sentimiento. Que en esta noche de gloria le canta el corazón mío porque ya todo el puerto se ha convertido el rociero. Cuando apenas ha transcurrido un año y todavía se vive vida en nuestras retinas aquella histórica presentación que como hace 50 años realizaron nuestras dos hermandades del puerto y de Villamanrique ante la blanca paloma los rocieros nos preparamos de nuevo para ponernos en camino hasta la bendita aldea maritmeña. Hoy celebramos el pregón del Rocío que es el punto de partida de los grandes acontecimientos que con motivo de la robería del 2010 vivirá esta muy antigua y real hermandad del Rocío del puerto. Y dentro de unos días cuando el mes de mayo nos sorprenda con su primavera esplendente llenando de luz y color las ciudades y campos el gran puerto de Santa María como hizo desde hace siglos y sigue haciendo en la actualidad y como todo nuestro pueblo andaluz cargado de leyenda e historia se marchará por caminos de ensueño hasta la aldea del Rocío donde la blanca de la paloma de las marismas esperará amorosa como siempre a sus hijos del puerto. El puerto de Santa María ciudad pintada de inmensos celestes e hija de nuestro sol andaluz aparece recostada desde la más remota antigüedad en la bahía capitana a orillas del gran océano atlántico y en la desembocadura de ese histórico río el Guadalete siendo la dueña y señora de esos parajes paradisíacos la ciudad de los cien palacios el antiguo jardín de las espérenes y el mejor paraíso terrenal que Dios creó en Andalucía. Los primeros prestigios de su poblamiento se adentran en las remotas fases y etapas de la trayectoria como vetusto asentamiento de multitud de civilizaciones y culturas que se ubicaron en sus tierras de la cruadero y de las arenas buscando los ricos recursos naturales y su extraordinario clima y la belleza natural de este gran vergel terrenal. Existe una preciosa leyenda que atribuye su fundación al cabillo ateniense Menestero quien después de la guerra de Troya erigió una ciudad que llevaría su nombre Puerto de Menestero. Más tarde arribaron cartesos griegos romanos e iberos con un gran acervo cultural. Y desde el año 711 el Islán paraíso de poetas y filósofos de ortodosa de religiosa y de belleza sin igual llamó al puerto al María Alcander Alcanate o Alcanatiz que quiere decir puerto de las salinas arco o puente pero sería a partir de 1260 con la conquista de Alfonso X de Castilla cuando la ciudad tenga consejo independiente y pasa a llamarse Santa María del Puerto El mismo rey sabio ofrendó una de sus más bellas cantigas la 328 dedicada a Santa María del Puerto Este libro de las cantigas de Alfonso X el sabio ha sido llamado la biblia estética del siglo XIII y en él se narran sucesos vinilados contemporáneos que se cantaban con una flauta con tres agujeros que son el antecedente inmediato de las haitlas de nuestros piteros o tamborineros Por su hermosura no me resisto a enunciar esta cantiga dedicada a Santa María del Puerto Esta es como Santa María filló un lobar pero si eno reino de Sevilla e fe que la chamase Santa María lo porto sabor a Santa María que de de nos fue inado que sea un hombre de las terras sella siempre enomeado y frente a la bahía mar con una mantilla rosa hecha de lunas y soles el puerto feliz reposa hombres bizarros de ensueño portuenses de gloria griegos romanos de iberos franguaron su gran historia hay mohaves musulmanes bajo el poder del islam forjaron un gran imperio desde la sierra hasta el mar costas de arena dorada salinas llenas de luz jardín de las espévides arte arábigo andaluz ciudad de los cien palacios puerto de santa maría cantada por un gran rey en cantilla de poesía agradecido a la virgen por un gran don natural el rey cambió su nombre por la reina penecial hay puerto de santa maría que encanto y gran ura no hay ciudad como tu ciudad ni reino con tu hermosura durante los siglos diecisiete y dieciocho el puerto de santa maría conoció una gran etapa de esplendor consecuencia del comercio con américa al ser la base de las abelas reales y sede de la capitanía general de la mar océano factores estos que hicieron que toda la ciudad se llenara de palacios e iglesias muy muy pronto también la fe y devoción de los portugenses erigieron templos y ermitas para dar culto a sus devociones más queridas la iglesia mayor prioral el castillo de san marcos el monasterio de la victoria la ermita de santa clara conventos del espíritu santo y de san francisco iglesia de la milagrosa que fueron el soporte espiritual de la ciudad sobre el que se tejió y asentó toda su fe y religiosidad popular tierra y cura de hombres y mujeres ilustres que dieron la primera luz en el puerto o pasar parte de su vida en esta tierra sin igual alfonso décimo el sabio doña leonor de ferman fernán caballero rafael alberti jose luis cerrada pedro muñoz seca o federico rubio pero el gran puerto de santa maría desde el siglo XIII escogió por madre patrona a la virgen de los milagros fue de nuevo el rey sabio a quien se le apareció la celestial señora quien impulsó su devoción y quien le dedicó el famoso cancionero de santa maría del puerto de pequeño tamaño y de tez morena la imagen de la virgen de los milagros nos recuerda al bíblico cantar de los cantares cuando dice nigra sun se formosa filie jerusalén morena soy pero hermosa hija de jerusalén y esta virgen de milagros con el paso de los siglos se convirtió en el far y guía de la devoción de los portugueses a la que fueron consagrados desde niños y a quien dedicaron el mejor sitio de sus hogares y de sus corazones y su misma imagen será la que colore para siempre la vida de la ciudad desde el escudo y la bandera hasta el propio nombre de María el destino del puerto el mismo rey lo haría para que fuera el emblema de nuestra madre María pronto la fe de sus hijos fundó muchas cofradías parroquias templos y ermitas misterio amor e hidalguía doña Leonor de Guzmán Tejada Fernán Caballero escritores y poetas cuna de arte y torero pero el puerto también quiso en devoción mariana llamarte de los milagros a ti su rosa temprana del cantar de los cantares eres la madre dichosa virgen morena y chiquita exige la más hermosa los devotos de otra edad de la mar en sus orillas te hicieron una basílica esplendorosa y sencilla virgen de los milagros el puerto puso corona te nombró su reina madre y su abogada y señora y desde entonces maría los portugueses te adoran y a tus plantas reina y madre sueñan te rejas y lloran porque el sol se detuvo se detuvo el pobo y la roma eres la reina del puerto madre milagros patrón pero pero el puerto de santa maría después de siglos de historia de venerar a su madre y patrón a la virgen de los milagros llegó a conocer también desde sus orígenes la devoción a la virgen del rocío sería a partir del siglo quince cuando empiezan a surgir las primeras asociaciones de devotos en gofradías o hermandades del rocío y desde sus mismos orígenes figuró como adelantada de la devoción a la reina de las marismas la hermandad del gran puerto de santa maría parece que esta primitiva hermandad del rocío del puerto tenía su sede en la antigua ermita de santa lucía un oratorio que existía ya en el año 1574 en la estrecha calle del mismo nombre donde según se comprueba en los libros de ingresos existen unos documentos de pagos de misas y fiestas que celebró la citada hermandad del rocío casi dos siglos después en 1729 el arzodisco de Sevilla don Luis Alcedo Ascona otorgó esta hervida de santa lucía a la orden de las madres capuchinas y sabemos fehcientemente que a este acto asistió la hermandad de Rocío del puerto de santa maría en 1758 treinta años después la regla de la hermandad de Rocío del monte recoge su capítulo sexto titulado de las hermandades de otros pueblos la existencia de las hermandades siguientes en las villas de villamanrique pilas la palma y ropa y en las ciudades de mover san lucar de barramera y el gran puerto de santa maría durante muchos años se guardó en la capilla de san antonio de la iglesia fioral de santa maría del puerto un cuadro del que hoy tenemos aquí una copia que se creía de la patrón de la ciudad la virgen de los milagros pero que tenía en el dorso verdaderos retratos de nuestra señora de Rocío de la hermandad del puerto de santa maría año 1765 finalmente conviene resaltar que entre los esgotos marinos del Rocío que han llegado hasta nosotros algunos proceden de la antigua hermandad del rocío del puerto de santa maría muestra de la gran devoción de la ciudad por la virgen del rocío pero según se recogía en la misma regla de la hermandad de al monte de 1758 toda aquella hermandad que dejara de asistir a la romería perdería su rata antigüedad ignoramos cuáles serían las causas que impulsaron a la antigua hermandad del puerto de santa maría a dejar de acudir a la romería del rocío particularmente pensamos que debió ocurrir en el siglo XIX un siglo de grandes guerras y revueltas en España como la guerra de la independencia y las napoleónicas la revolución del 68 o la primera república lo lo cierto es que por una serie de motivos políticos sociales y económicos la mía antigua hermandad del rocío del puerto de santa maría dejó de acudir a la aldea marismeña perdiendo su turno y antiguo lugar en la romería del rocío fueron unos años de penurias y desazones pero la ferrociera del puerto de santa maría permaneció durante tanto tiempo adormecida pero nunca olvidada ni postergada por eso bastó que en los años cincuenta del siglo veinte todos aquellos sentimientos rocieros que el puerto de santa maría atesoró durante tantos años volvieran a florecer de nuevo en el deseo de que su hermandad de rocío peregrinara cada primavera hasta las benditas plantas de la blanca paloma y fueron unos nuevos apóstoles del Pentecostés rociero quienes comenzaron a predicar de nuevo en el puerto las antiguas raíces rocieras sus nombres todos vosotros los conocéis porque están ya escritos para siempre con letras de oro en la historia de esta muy antigua hermandad don rafael sevilla lópez que tenemos entre nosotros don antonio caballero lobera don jesús pivo don antonio ojera candera don emilio sánchez don daniel rascon macías don federico sánchez pece y del puerto don fernando torren sánchez don rafael tejada prieto y don rafael felices morro para vaya para todos estos regalos de rofieros el emocionado homenaje de admiración y respeto de este pregonero que quiera ser extensible también en esta noche a todos los rofieros del puerto de santa maría que oigo sentada la presencia de la blanca paloma en las narismas azules del cielo para todos ellos el homenaje de admiración y respeto de este pregonero quiero elevar mi oración por tantos hermanos bueyos que te amaron en el puerto como se ama en el cielo de ellos blanca paloma aprendimos a quererte y como ellos señora aquí queremos tenerte y tú virgen del rocío tienes escrito en el cielo los nombres de estos hermanos por tu ese rociero cuando dejemos la vida igual que nuestros abuelos reciben las madres santas en las marismas del cielo a continuación se sucede en la hermandad una serie de actos que culminaron el día 26 de febrero de 1958 cuando el señor arzobispo de Sevilla don José María Bueno Monreal aprobó la nueva elección canónica de la hermandad del rocío del puerto en la marroquia de San Juan Guadir a toda prisa se recompusieron los enseres de la refutada corporación se confeccionó el sin pecado santo y seña de la hermandad cuya estampa fue pintada por el artista portuense Guillermo Siloni y se preparó una carreta tirada por el mundo por fin todas las ansias de los rocieros del puerto de Santa María se vieron colmadas al ver reorganizadas de nuevo su querida y muy antigua hermandad del rocío pensando ya en la próxima presentación en la aldea marimbeña ante la virgen del rocío en ello tuvieron una pequeña parte dos personas muy queridas para mí don José Solís Vallad a la sazón presidente de mi querida hermandad del rocío de Villamanrique y la infanta doña Esperanza de Borbón y Orleán que aceptaron gustosos el amaditamiento de la refutada hermandad y así el sábado de Pentecostés de ese venturoso año de 1959 la remodelada hermandad del rocío del gran puerto de Santa María volvía a entrar jubilosa de nuevo en el rocío acompañada y amadrinada por la primera y más antigua hermandad ansioso vivía el puerto de que llegara el gran día de resultar su hermandad y unirse a la robería y un sin pecado nuevo que es verde y rociero los portugueses llevaron hasta el rocío de nuevo que larga se hizo la entera que el humo en la larganza que de años sin paciencia hasta llegar a tu planta después de siglos enteras del rocío en la rocina es la hermandad del puerto la que buscó a su madrina primero sería Adriana quien enseñó el camino Villamanrique madrina llevó a sus penegrinos y ahora sería al puerto flores rezo y aroma a la que llevó cantando ante la blanca paloma que poesía y misterio es de final de hermandades van desgranando aleluyas entre rezos y cantar a la puerta de la ermita juntas las dos hermandades después de siglos de historia alegres van a postrarse y a la virgen del rocío juntas le cantan la salve reina del cielo y la tierra que tu amor nunca le falte que viva la blanca paloma grita con fuerza el sentío que viva Villamanrique viva el puerto y el rocío don Antonio Caballero Noguera quien organizó el primer pregón rociero y en 1962 la hermandad creó un nuevo sin pecado que fue bordado de oro sobre terciopelo verde por las religiosas de San Vicente de Paú de Jerez de la Frontera este sin pecado que hoy veneramos está presidido por las imágenes de la virgen y del niño Jesús talladas en madera y con las caras y manos de marfil y fue costeado por la camarera de la virgen doña Josefa Morales esposa del hermano mayor se sucede en la continuación unos años difíciles y dos tracismo para la hermandad que duran hasta los años ochenta en que es elegido hermano mayor don Gonzalo Garaja Sánchez a partir de aquí renacen de nuevo las ansias de superación de los rocieros portuenses por formar la gran hermandad que fue y que hoy conoce en el año 1982 es el año en que se bendice la casa de la hermandad en la aldea del rocío y en 1995 la hermandad del puerto de Santa María estrena una nueva carreta de plata para su sin pecado que guarda la idiosincrasia de la anterior pero con nueva obra de orfebrería sin pecado del puerto eres verde y rociero que guardaron unas monjas como ángeles del cielo entre roleos de oro hechos de seda fina se asoma para mirarnos esa reina tan divina en su carreta de plata esa paloma tan blanca bendiza a los portuenses como su fe y esperanza por las resecas arenas como humo perfumado va envolviendo el polvo al bendito sin pecado una nube que lo besa entre flores del camino va y lo convierte en incienso entre romeros y pinos el tiempo se paraliza la tarde ya no rengida el aire queda en suspenso y la emoción se imagina que alegría en sus hermanos cuanto anhelaron el día de volver a caminar al rocío en romería sin pecado del puerto eres verde y rociero peredido en el rocío para todos tus romeros madre que les quiero oír rociero en romería con la hermandad del puerto que grande gloria la mía y dentro de unos días cuando la primavera del 10 de mayo estalle por doquier andalucía toda no tiene más que un camino y un fin el rocío un camino hacia esa tierra prometida para todos nosotros los rocieros que es la bendita aldea marismeña donde nos espera esa pastora excelencia y todos nuestros sentidos se colmarán la alegría cuando caminemos entre la jara el tomillo y el romero entre los eucanistros y los pinos cruzando las aguas del padre río de Andalucía y el guanalquivir atravesando cerros de arena y llegaran a la canadiega mítica frontera del rocío en el presente año 2010 la hermandad del rocío del puerto iniciará su 51ª peregrinación desde su refundación hasta la bendita aldea del rocío el miércoles anterior a de cortés cuando el diputado de romería el alcalde de carreta saque por las puertas de la parroquia de San Joaquín el bendito sin pecado de la hermandad más tarde cuando se arribe a la capilla de los caminantes tendrá lugar la devota misa de romero que confortará y ayumará a todos los peregrinos portuenses a ponerse de nuevo en camino y finalmente se colocará el sin pecado en su carreta de plata cubierta de bozal de romero y clavel en blanco y tirada por cuatro mundos a los sones del tamboril y la gaita entre el tonal incesante de los cohetes el repitar jubiloso de las campanas los cantes por sevillanas los trajes cortos y de farolais y la noción contenida que los embarra los peregrinos jubilosos se irán congregando junto a la carreta del sin pecado componiendo esa estampa sublime que se repite milagrosamente desde hace 51 años en el puerto de Santa María en todos los rincones se respira un aire limpio impregnado de aromas marismenios y el olor a la pérmola de los cohetes que flotan jubilosos en el cielo azul y celeste es como la entrada de Jesús en Jerusalén la mañana más hermosa del puerto de Santa María en un recorrido triunfal la hermandad ya formada marchará hacia el convento del Espíritu Santo donde será recibida con canto por las hermanas conventadoras y luego hacia la iglesia mayor prioral para despedirse de la patrona la virgen de los milagros y sin apenas darse cuenta la hermandad emprende el camino de San Lucas de Barraneda no sin antes detenerse en la finca de las Marías donde en el monumento a la Blanca Paloma se despide a los peregrinos roberos con el resto de la sangre y como suena esa última sangre el fervor se mezcla a raudales con las lágrimas incontenibles entre los que se marchan y los que se tienen que quedar porque el camino del rofío es todo eso y mucho más porque para nosotros los rofíeros suena cada primavera la voz de Dios que según el libro del Génesis en su capítulo 12 nos ordena caminar como Abraham con estas palabras sal de tu tierra y marcha a la que yo te indicaré y esa tierra no es otra que la bendita tierra del rofío y a eso del mediodía cuando los rayos del sol caigan con fuerza sobre los peregrinos del puerto la comitiva rociera se dispondrá a su acero su primer rengue para rezar el ángelus y a la entrada de esa lluvia donde tan temprano nació la semilla rociera se repondrán fuerzas compartiendo alimentos y amistad bajo la mirada de la Virgen del simplecado son esos momentos entrañables que solo se pueden vivir en el camino del rocío una vez repuesto a las fuerzas y con renovado entusiasmo la hermandad de rocío del puerto reemprenderá la marcha dirigiéndose a bajo guía para tomar su turno de embarque y atravesar en lanchones el padre río de Andalucía el río grande de Alándanos el Guadalquil es este otro momento indescriptible para los tres linos romeros del camino del rocío de Cádiz pasar de la margen izquierda hasta la playa de Malandar pórtico de Pinares que da acceso al paradisíaco Coto de Doñana de bajo guía el mar sueño calienta el marino el Guadalquil ofrece otro mar de verdes pinos el río Guadalquil y río Mori Gonzalera cuando lo pasa el puerto se vuelve más rociero y en vez de ser un gran río quisiera ser peregrino para marcharse con el puerto por el roto en los caminos pero nuestro padre río en un destino fatal ve pasar a los del puerto y se tiene que quedar decirle a la Virgen Madre portuense rociero que el Guadalquil quisiera irse con vuestros roberos el tránsito por el Coto está lleno de parajes alucinantes como la venta el muro la marisma y al final el palacio de las maripillas palacio cargado de historias de cazadores y monteros rodeado de la fauna de ciervos y venados que ahora se esconden del ruido perturbador de su silencio palacio de las maripillas oásico paro de palmeras y eucaliptos que resguardan y amparan a la comitiva romera manantial que saca la sed del ganado en las aguas de su rancio milón palacio de las maripillas en fin paso y encuentro obligado de las hermandades del rocío de Cádiz donde se detienen para hacer su acampada nocturna aquí bajo el inmenso cielo estrellado y entre las luces de la carreta de sin pecado los peregrinos del puerto con cantos y rezos recibirán ese maná espiritual de la gracia del rocío en el rezo del santo rosario y la misa al amanecer que como a los israelitas en su camino hacia la tierra prometida será el mejor manjar y su alimento espiritual más preciado en torno de saltar mayor que es la carreta de plata del sin pecado del puerto tiene lugar esos otros momentos inolvidables de rezos de cantes y de promesas que quedarán guardados para siempre en las mentes y en los corazones de los pereminos portuenses y la luna que se asoma curiosa en el cielo estrellado besará con sus labios de plata la carreta del sin pecado mientras a lo lejos siguen resonando los cantes y las palmas y no encontraremos los rocieros mejor templo para acobijarnos y rezar a la madre de Dios que la bóveda inmensa del cielo en las noches del camino rociero desde el camino a lo lejos ya se divisa el palacio rodeado de palmeras y con su pilón tan rancio cuando la marismilla llegue del puerto sus peregrinos resonarán los cohetes y los cantes del camino en la noche de acampada bajo la luna y el cielo como le cantan y rezan a la virgen los romeros un rosario y una misa celebra la comitiva como muestra de su fe entre sollozos y vivas y muy junto a la carreta de la reina soberana se vela toda la noche y al despuntar en la mañana el sin pecado encendido lleno de luces y veras el corazón compartido a la luz de las candelas que empaque de su hermandad que gracia y que señorío como le canta y reza el puerto a su virgen de rocío me sobran todos los templos y también las catedrales cuando contemplo a la virgen entre romero y garale por cúpula las estrellas y el rutilar de un cer por altar una carreta que suerte ser rociero muy temprano en el despertar del agua el tamborín rociero anunciará a los romeros portugueses que ya amaneció el gran día y que tras la misa de romero junto a la hermandad de Jerez se emprenderá la marcha por entre las luces duras y benditas arenas del camino benditas arenas sí porque están regadas con los sudores de todos nuestros antepasados rocieros que tantas veces las recorrieron al lado de sus infecados benditas arenas porque la virgen que va en su carreta de plata las va bendiciendo a su paso y el espíritu del rociero del puerto se ensanche y se colma de alegría cuando peregrina por estos senderos y caminos llenos de historia mientras la carreta de sus infecados va envuelta en una nube de polvo que lo cumple todo rincón del tembrillo ferro del trigo carbonera en la casa del guarda donde se reponen fuerzas y luego el tramo más duro el cerro de los ánsares el cancelín de las lindes la pinaleta y los montes bajos hasta arribar cerca de los palacios de Doñana donde se hará la segunda noche del camino entre el olor penetrante del bendisco y del ropero al día siguiente viernes de Pentecostés la hermandad del puerto reemprenderá el último tramo de su caminar ropero cruzando el guaperal hasta llegar al morado y salir del parque nacional por manecorro y divisar a lo lejos la blanca espadaña de la ermita que es la meta y el final del peregrinar ropero desde el camino a lo lejos se divisan los palacios que de Doñana se llaman y con sus muros tan blancos ni de a pared de fecal relucen como la plata entre banderas gigantes y atardeceres de naca las cigüentes del palacio con sus alas bate en palma anunciando a los roderos que el rocío ya se palma y entre pinares y arenas una ermita blanca asoma donde espera jubilosa la virgen blanca paloma la carreta del puerto hecha reza y oraciones se prepara jubilosa y toda llena de flores los pajarillos del coto sinfonía singular cantan al puerto alegres en una entrada sin par cuántos momentos pedidos tenemos los rocieros que al entrar en el rocío todo nos parece el cielo pero la pomería del rocío tiene un momento sublime único e irrepetible con el que quiero terminar este pregó es la procesión de la virgen de rocío el lunes de 20 con 3 no ha habido poeta escritor ni orador que haya sido capaz de reflejar siquiera ese instante mágico del pueblo de la blanca paloma por la aldea de rocío solo las letras de una semillana del gran canónico Muñoz y Pavón nos acercan un poco a esa mágica realidad cuando por la marisma la virgen sale hasta el sol se detiene para rezarte quien no le reza a esa blanca paloma flor de oreja y el lunes de Pentecostés todos los rocieros del puerto se darán cita en la plaza de Neucarital delante de su bendito sin pecado para recibir jubilosos a la reina de las marismas y cuando la claridad de la aurora comienza a iluminar el horizonte de las marismas y las primeras luces del alba se reflejen ya la efigie firmantilla de la blanca paloma el paso de la virgen del rocío entre una nube de polvo y sudor como un barco fozobrante en alta mar se irá acercando lentamente a cada una de las seis mandales hasta que a eso de media mañana se pose casi rozando al bendito sin pecado del cuerpo en ese instante se paran los relojes del corazón y el alma se apodera de nuestro cuerpo que tendrá madre de rocío que cuando estamos delante de ti dejamos todo lo malo que tenemos desaparece nuestro sufrimiento y las lágrimas se apoderan de nuestras mejillas y no nos hace falta rezar solo mirarte quisiéramos que ese instante de cielo de tener delante de nosotros a la virgen del rocío quedase fijado para siempre en nuestra retina porque tendremos que esperar un año entero para que este milagro vuelva a repetirse por eso desde lo más profundo de los corazones de los rocieros del puerto de Santa María brotará el deseo de que no se la lleven tan pronto que se quede más tiempo delante de nosotros que este momento sublime es el que quisiéramos que se repita toda la eternidad en el cielo y cuando al fin la blanca paloma se vaya para repetir el milagro delante de otras hermandades los rocieros del puerto quedarán enchidos de felicidad porque un año más se ha cumplido su deseo más ferviente el tener tan cerca a la virgen del rocío en llegando este momento todos nos parece poco tener delante de nosotros a la virgen del rocío su paso dulce se mete el sudor se vuelve aroma la tierra se troca en cielo ante la blanca paloma desde esta noche señora el puerto empieza a soñar cuántos días le faltan para poderte contemplar sueñan con poder estar ese lunes desventío al lado del sinpecado para salvarte el rocío reina de las marismas en el trono de tus manos sostén por siempre al puerto entre marismas de narco que repiten las campanas que brille más claro el sol que el puerto de Santa María tendrá por siempre de tu amor rocieros para siempre rocieros con el alma rocieros hasta la muerte bendita sea tu estampa ¡Júmenos! ¡Júmenos! Gracias. 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 Ahora, a continuación, nuestro presidente Juan Márquez Fernández, que es un cuadernudo aquí al Estado, y pido la presencia del tercer presidente alcalde de nuestro ayuntamiento, don Alfonso Caldón, por favor, como aquí, para hacer el tema de nuestro ayuntamiento. Gracias. 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 Creo que nos debemos de poner en manos de la Virgen de Los Quintos. Que todos aquellos que tengan una responsabilidad que podamos ser un mundo más justo y más solidario. Así que muchas gracias y que tengáis buen también. Y dentro de los reconocimientos, ahora pido la presencia del gorro, de uno de los ríos, con respecto a la presencia del asesorio, la pastora del peregrino. Y antes de que nos interprete una oración, la pastora, que va a ser entrega de un reconocimiento, mientras va subiendo el coro, quiero la presencia aquí de Don Miguel Camacho, mayordomo de la hermandad, y de Miguel Martín Tampaña, segundo mayordomo, por favor. Gracias. 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 Amén. Reina de la maripa, Dios que sale, estrella mía, canta, paloma y homera, dueño de los peregrinos. Pureza de las armas buenas, Dios que sale, estrella mía, canta, paloma y homera, dueño de los peregrinos. Donde pasarlo sin pecado, Dios que sale a mi pastora, que ese fondo me doñará. Atrás de los caminantes, donde reza en la mañana. Que fría, personas sientes, nubes que llenan las cargas. Donde pasan las ruedas y la paloma se bañan. Dios que salve María, un hombre, Jesús de los tíos. Donde pasan las ruedas y la paloma se bañan. Donde pasan las ruedas y la paloma se bañan. Donde pasan las ruedas y la paloma se bañan. Donde pasan las ruedas y la paloma se bañan. Donde pasan las ruedas y la paloma se bañan. Donde pasan las ruedas y la paloma se bañan. Donde pasan las ruedas y la paloma se bañan. Donde pasan las ruedas y la paloma se bañan. Donde pasan las ruedas y la paloma se bañan.